Bueno, caballero Farruquito, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con la familia, por aceptar nuestra petición de que queremos conocer tu setup, a ti, tus cosas y todo esto, porque nos dejó fascinado y queríamos desengranarlo, nunca mejor dicho, de saber y conocerte porque mola. Y además entre streamers y demás, compartir cositas y demás es muy divertido, siempre aprendemos uno de otros y me parecía muy interesante porque aquí nos encantan los setups, el que está en Twitch les encantan los setups y creo que tú tienes un setup, creo que de hecho te he bautizado en Instagram, que acabo de subir un este y la notificación, el setup más troll de Twitch, ¿podría ser que sí? Hostia, yo creo que es una buena definición, solo por el cinturón de Levis ya se puede considerar así. Totalmente, antes de nada chicos, el chat ya sabéis que yo lo miro a full, él también lo mira para estar atando a algunas preguntitas y demás, pero ahora al principio un poquito voy a hacer unas preguntitas para que sea más dinámica la charla, charlando en HD, como me gusta llamar a esta categoría. Como ves, arriba tuya tienes tu slogan, debajo tienes tu avatar y todo, tu logo. La verdad que te lo has montado bien, tío, me gusta mucho. Yo me gusta ser muy profesional, me gusta marcar la diferencia, algunos de una manera tú eres en plan, es amigable la palabra troll, pero es un troll super guay. Yo incluso diría cutre, porque precisamente por eso te he dicho, oye, deja la cámara tal cual, porque mira esto, o sea, es tal cual lo es así, con cinturón. Pero es un cutre con cariño, tío, a mí me gusta, porque luego la manera de streamear que tienes y hablar es, está muy chulo, tío, de verdad, de verdad. Que Farruquito, antes de nada, ¿me dijiste David tu nombre o cómo te llamas? David, correctamente. Vale, es que no sabía si pone entre paréntesis David, no quería cagarla, pero así que lo hemos dejado así. No pasa nada, o sea, la gente lo sabe, lo que sí que es verdad que yo no soy muy fan de ir dando, o sea, David no pasa nada, es el nombre, pero mucha gente me dice, ¿de dónde eres? Barcelona, e insisten, pero ¿de dónde? ¿dónde? Hay cosas que no conviene decir, ¿eh? Sí, 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 sí. Y nada, nada, pues es cierto, es cierto con eso, ¿cierto? David, igual te llamo David algunas veces que te digo Farruquito, no pasa nada. Nada, tranqui, tranqui. Farru, estamos en confianza aquí. Farru, bien, 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 bien. Bueno, mira, ante la gente, ¿crees que...? A ver, esta pregunta era un poco más adelante lo que fuera, voy a ir muy freestyle, pero las tengo en mi cabeza, ¿vale? ¿Crees que tu chat es troll, pero troll con cariño? Yo creo que sí, de hecho, estoy bastante orgulloso en ese sentido. Y mira, te podría decir, uno sabe cuándo su chat merece la pena y cuándo no, cuando hace raids. Básicamente porque cuando tú haces una raid, por ejemplo, a una chica, hay gente que se puede sobrepasar, por desgracia es así. Y ojo, soy el primero que hace incluso chats, hay chats, perdón, chistes muy bestias de vez en cuando, mujeres, razas, etcétera, pero hay que entender que es humor. Pero una cosa es el humor y otra es ir a acosar a otra persona. Pues cuando he hecho raids, se podría decir, no sé si he hecho 40 o 50, dos han salido mal en ese sentido. Y lo reconozco. Pero cuando un porcentaje tan elevado ha salido bien, eso es que tu comunidad entiende lo que es ser troll contigo, pero luego respetar a los demás. Qué guay, qué guay. Farru, bueno, es posible que esta entrevista, creo que si la hacemos amena y guay, puede ser curiosa y va a subirla a YouTube. ¿Habría algún problema? No, no, ningún problema, tío, no te preocupes. Vale. David, ¿qué edad tienes? Eso sí, no es un dato. Tengo 29 cumpliditos en agosto, a punto ya de la treintena, así que hay gente que me dice que 40 es mucho más. Yo no sé de dónde sacan eso, pero bueno, así debe ser. No, 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 desde luego. ¿Cuánto tiempo llevas en Twitch? Mira, pues cinco meses y escasos días, a puntito del medio año, que por supuesto que era un especial de los chulos. Bueno, orgulloso, orgulloso el momento de cómo va la cosa. Muy guay. ¿Por qué iniciaste en Twitch? Lo comenté, de hecho, en un directo muy especial que hice, básicamente fue por el tema de vencer la fobia social. Aquí poca gente sabrá de esto y se pensará que es timidez. No, la ansiedad social va más allá y es incluso que te lleve a lo que me pasó a mí, que dejé dos carreras, me hizo incluso pensar en cosas que no debía pensar y yo creo que todos estáis entendiendo a lo que me refiero. Lo que pasa es que no se puede ir diciendo por ahí, ¿no? Entonces, básicamente yo llevaba ya muchos años mejorando y lo conseguí incluso con los podcasts, pero los podcasts te dan un nivel de exposición que no es muy elevado, básicamente, porque lo único que hacen los oyentes, valga la redundancia, es escuchar tu voz. Necesitaba más exposición. Es que es una información... Entonces, de una buena manera era o YouTube o Twitch. Claro, es que la tele es como un poco como la tele y radio es una información que solo tiene una dirección, es que la reciba. Entonces, lo que ofrece Twitch es eso, que es ida y venida y la interacción es máxima y yo, de hecho, es una de las cosas que más valoro, sin duda. Exacto, exacto. Y, de hecho, en ese sentido, yo por eso hay veces que entro a Streams y me salgo al cabo de dos minutos porque veo que no leen el chat. Y yo por eso estoy tan obsesionado con leer el chat, cosa que tú también haces. Otra cosa es hoy que, evidentemente, tienes que estar por mí, ¿no? No puedes estar leyendo el chat, evidente. Y aún así lo hago, lo leo. Lo que pasa es que no lo leo, pero no lo digo en voz alta porque si no rompo el dinamismo y a mí se me rompa. Claro, claro. Que aún así me gusta porque las cámaras y tal, o sea, si a mí los de Televisión Española me quieren fichar, bro, cuando tienen ahí 26 personas y un tío con cuatro cámaras te cambia las voces y dices, ¿este qué se venga? La verdad que es una pasada, tío. Guay, guay. ¿Llevas desde el primer día con el mismo tipo de setup? Sí, pero precisamente por el tema de la ansiedad social, al principio no mostraba la cara. Es decir, solo esta cámara estaba activada, que era la que mostraba lo que es el salpicadero. La cara no. Pero sí que es verdad que a la que fui cogiendo soltura con los dos espectadores, un espectador, ya me fui soltando un poquillo y di el paso de mostrar la cara. Esta belleza ibérica que desprendo. Pues para tener ese, para socializar, miras directo a la cámara para hablar, bro. Eso lo tienes clavadísimo, ¿eh? Hombre, intento, intento. Claro, es raro porque te estoy viendo aquí y yo miro a cámara, ¿no? Pero digamos que los que somos profesionales de esto tenemos un don innato, ¿no? No, no, yo es algo, yo cuando comunico igual, pero para mí es algo que las cámaras también llevan mucho tiempo conmigo en mi vida, porque, bueno, me dedico al beatbox, como ya pudisteis ver algo, pero además a nivel profesional he hecho muchos bolos por toda España, hemos salido a un Got Talent, pero bueno, que no venimos a hablar de mí así muy resumidamente, entonces claro, mi trabajo es hacer el show, es ser showman, con lo cual es focus y guay. Pero eso que tienes me gusta y es algo que yo veo y aprecio porque me gusta mucho a la hora de comunicar. Y es lo que yo veo en tus streams, tío, que el chat no paras. Tienes un humor bastante duro, oscuro, pero en un tono de voz súper lindo. Yo creo que no es al límite muchas veces, ¿no? Sí, sí, pero sobre todo, ya te digo, es el cómo lo cuentas, tan tranquilo ahí en tu tansi, porque va bim, bam, bum y cualquiera... Os lo recomiendo, que paséis lo que nos conozcáis. Hay que decir, ese humor sería incomprensible si la mitad o más de los espectadores no fuesen de Foro Coches. Eso es así, porque mucha gente viene de ahí, sea por promoción o sea por no promoción, pero mucha gente viene de ahí y entonces vamos a decir que estamos en consonancia. Y ojo, hay mucha gente que no es del foro, empieza a ver esas bromas y se le acaban quedando. Como puede ser lo de las patatas bromas del mercado, en fin, miles de cosas, ¿no? ¿Te has promocionado en Foro Coches? ¿Anunciabas que ibas a hacer Twitch? Lo anuncié una vez, pero eso hay que decir que está muy mal hecho y evidentemente me salió como una patada en los cojones, nunca más. Pero luego sí que es verdad que hay una plataforma de streamers muy buena en la que se ayudan los streamers pequeños precisamente, ¿no? Y por ejemplo, quien tiene 500 seguidores, pues le da un impulso al que acaba de empezar y tiene 10. Y ahí me metí y gracias a eso, en parte poco a poco fui creciendo. O sea, que en Foro Coches... Dime, dime. Llevas bastantes años en Foro Coches participando además en Foro. Hostia, en 2009 empecé. Sí, sí, efectivamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, claro. Chavales, tanto los míos como todos los que están en el chat. Todos los que tengan cuenta en Foro Coches y participan, que pongan un más uno ahí en el chat, que veamos a ver cuánto usuario hay de ahí. Yo debo decirte que soy un tío, al ser informático, pues los foros los he pisado muchísimo, ¿vale? Porque antes de YouTube y todas estas cosas tutoriales, lo que se movían eran los foros. O sea, y en los foros... Tú debes conocer el otro lado seguramente. Lo conozco, lo conozco. Y entonces, claro, yo estoy registrando muchos foros desde el 2003. Foros de hardware y demás que me dicen, hostia, tal, no sé qué. O sea, que es algo... Los foros, vamos, es otro sitio, sigue... La gente... No, Instagram, redes... Pues los foros son un mundo, que la gente no lo sepa. De hecho, el otro día os nombraban en el gran hermano este que están haciendo ahora, ¿no? Un The House no sé qué. No los forococheros, que nos han hecho las promos ahora y tal y no sé qué. Pues precisamente, retomando el tema de los foros y lo de la ansiedad social, en parte gracias a los foros, conseguí superar esto poco a poco. Porque yo he quedado con gente que conocí en los foros, tanto en el otro lado como en forocoches, precisamente. Y cuando te das cuenta de que son barreras que puedes vencer perfectamente, eso sí, con ayuda, pues poco a poco ya vas superando etapas. Y esta era la última, una de ellas, la de Twitch, y efectivamente ha salido muy bien. Fíjate, pues no es poco, ¿eh? Porque hay gente que simplemente le cuesta en un entorno de tomar algo y saber estar, el saber estar en conversaciones ajenas, hasta dar el salto a Twitch, ¿sabes? O sea, oye, pues enhorabuena, de verdad, ¿eh? Si era algo que tenía reunido y en plan, ¿serio? Oye, me alegro un montón, de verdad. Además, nos has brindado, gracias a eso nos has brindado uno de los setups que más juego nos puede dar ahora que hablar de esto. Y aunque mucha gente yo creo que se va a sorprender negativamente, ¿eh? Porque es un poco cutre algunas cosas, pero excesivamente. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Podemos reaccionar un día, un día hacer reaccionando setups, que los hacemos aquí, y te vienes tú de compañero y das tu punto de vista, además, aquí en cámara y comentando a ver qué ves. Estoy encantado. Desde tu posición que tienes, que es algo ya... Es que joder, se me ocurren muchísimos adjetivos, desde luego, pero... David, yo te quería hacer una pregunta acorde a los setups. ¿Vives solo en casa? Vivo con mi pareja. Lo que pasa, vivo parcialmente, porque ella, por ejemplo, los fines de semana se va a casa de sus padres, ¿eh? Pero bueno, se podría decir que vivo con ella. Vale, vale. Yo simplemente, eso es para hacer segunda pregunta. No hace falta... Quiero decir que no hace falta que dijese ni con quién ni nada, pero bueno. ¿No vives solo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Llegas tú? Con ese trasto, ese salpicadero a casa, ¿cómo lo metes? ¿Qué te dicen? ¿Y qué cojones pasa ahí, vale? Es una pregunta dentro de muchas preguntas, porque no puedo hacer solo una, ¿vale? Es decir, yo quiero que me describas, que me cuentes esa historia de cómo se te ocurre, que quieres hacer esto, y cómo coño llegas con eso a casa, cómo lo subes, cómo lo metes, ¿cómo? Cuéntame, porque esa es una historia que debes contarla tú, más que yo hacerte pregunta tras pregunta. Pues voy a ir un poco desde el principio, ¿no? Me parece bien. A ver, yo empecé... Yo te iré preguntando, te iré interrumpiendo algo por si acaso para matizar algo, que yo vea que puede dar juego, ¿vale? Y ya está. Perfecto, pues nada, yo empecé lo típico, con una silla de escritorio y un volante cutrísimo, luego pasé al Driving Force GT, que hay que decir que para ser de segunda mano funcionaba muy bien. No es publicidad de los GT, que lo digo tal cual. Y poco a poco me fue picando el gusanillo del, vamos a decir, SimRacing. Ahí está el rico spam, ¿eh? Muchísimas gracias. Nada, hombre, esto irá saliendo. Muchas gracias. Pues lo dicho, poco a poco te va picando el gusanillo, hasta que un amigo me pasó un vídeo de TikTok en el que no era un salpicadero, pero era un tío que tenía muchísimos botones. Era un escritorio, pero tenía un montón de botones con el Eurotrack Simulator 2. Uno para bajar las ventanillas, otro para subirlas, otro para las luces de emergencia, etc. Y entonces ahí se me encendió un poco la chispa de montar algo más grande y que fuese cómodo, evidentemente. Y no sé cómo, no sé cómo se me acabó ocurriendo la idea del salpicadero. El caso es que yo tenía pensado ir a un desguace físicamente. Perdón, perdón. Pero, sí, cuéntame, cuéntame. Te pedí una foto del setup que no sea la que tienes en el panel de... ¿Me la puedes pasar, por favor? Porque yo tengo la realización puesta que a la vez que vemos esto podemos ir viendo fotos y vídeos o lo que sea, ¿vale? Mira, te he pasado antes un par de enlaces, no sé si te sirven, si no te lo paso por Discord. Porque yo ahora hago... Así. Y ahí estamos. Vale, pues cuenta. Ahí está. Por primera vez lo muestro. Pues luego vamos a ir comentando. Ya se están viendo detalles muy cutres como el foco que digo yo siempre y es una puta bombilla ahí encima del monitor vertical. Pero bueno, el caso es... Tenía que ser de un desguace sí o sí. Entonces había la posibilidad de ir a uno físico, pero yo quería un salpicadero muy concreto. El de mi primer coche, que es un Opel Corsa del año 2001. Y yo este coche lo compré de segunda mano, justo cuando me saqué el carnet, por nada, 1.800 euros más o menos. ¿Qué coche es el carnet? El Opel Corsa del año 2001. Y ese coche yo lo tengo mucho cariño. Bueno, pues porque es tu primer coche, ¿no? Y yo lo di para el plan PIBE. No sé si tu comunidad sabe lo que es el plan PIBE, pero bueno, es que dabas un coche antiguo, te comprabas uno nuevo. Aquí debo decirte que mi comunidad es bastante adulta en general. Adulta me refiero a que no tienen 15, 16, sino que tenemos, rondamos los 30, entonces en la misma camino que te entiendes. Vamos, lo conocemos. Somos boomers. En mi caso... A mí también me dicen boomers, tío, y todavía yo no entiendo. Somos boomers HD, le digo yo. O sea, ya no sé por dónde iba. Nada, estaba lo de era el Opel, lo que dices con el plan PIBE. Lo di para el plan PIBE para comprarme mi segundo coche, que fue donde hacía Sandero. Y claro, prensaron el Opel Corsa en forma de cubo. Pero aquí en mi memoria estaba siempre presente, ¿no? Y dije, el puto salpicadero tiene que ser de mi primer coche. Entonces supe que tenía que ser por internet. Porque los que había por estos desguaces de por aquí, de Cataluña, estaban en bastante mal estado. No sé si se habían llevado golpes y tal. Bueno, pues buscando por internet, di con un desguace de Galicia, el cual no voy a mencionar porque no recuerdo el nombre, sinceramente, que lo enviaban a casa. El problema, los costes del envío. Evidentemente esto pesa. No pesa tanto, sino como el volumen. O sea, el volumen sí que es bestial. No lo he medido nunca, pero ocupa mucho. Y el peso debe ser unos cuantos kilos. Imagínate lo que costó el envío, ¿no? Pero como sé que mucha gente tendrá curiosidad de lo que cuesta al 100% sumando envío, fueron unos 120, 130 euros, que no es mucho. El problema es que se usa el picadero de un coche usado, con todo lo que ello conlleva. Vale, pero entonces, pero es como un poco el frontal, el plástico en sí y ya está, ¿no? Es todo el frontal con los cierros de dentro, que yo no sé cómo se llaman, que creo que es lo de que cuando tú tienes un accidente horizontal, lateral, eso te protege, ¿no? Vamos a decir parte del chasis. Sí, exacto. Y ojo, ya aclaro con esta frase que se habrá notado. Yo no tengo mucha idea de conducción, de coches y demás. Simplemente a mí me gustan los videojuegos de conducir. Lo digo porque mucha gente entra al canal y dice, oye, ¿no sabes lo que es un motor de tres válvulas? Pues no tengo ni idea. Pero me gustan los juegos de conducir y por eso me compré esto, ¿no? Así que nada, tiene efectivamente los... Bueno, lo estoy señalando, pero tú no lo ves, ¿no? Se puede ver ahí en la foto un poquillo las barras esas, que son el chasis, están sujetas con dos gatos de coche. De estos para levantar el propio coche y en mi caso levantan el... pues todo lo que es el frontal, ¿no? Que son las dos plazas. Ahí se ve solo una, pero fíjate que la segunda, la del copiloto, está tapada por el escritorio porque encima tengo el ordenador portátil, tengo el router, tengo un poco todo. Sí, vale. Y bueno, básicamente, el truco para meterlo en casa es cuando tú estás... que a nadie le interesa, pero bueno, pues ¿quién se va a comprar un salpicadero, no? Pero es probable que alguien le acabe picando el gusanillo, ¿eh? Pues el truco, te lo digo ya de antemano, limpiar toda la mierda que tiene antes de meterlo en casa y de que nadie te vea. Porque cuando llegó mi pareja ya se lo encontró aquí dentro un poco limpio. Te puedes imaginar cómo llegó en el estado lleno de mierda, básicamente. No, es un desguace, claro, no te lo van a limpiar para ti. Lo restauras un poco, le das una capa de abrillantador y ya lo metes en casa para que la gente, la parienta no te riña, ¿eh? Pero ¿tú cómo metes eso por la puerta? No, no, no. No te pienses que es tan voluminoso. O sea, vamos a decir, en vertical, si lo pones así tumbado, entra bien. El problema es, esto vamos a decir que es el despacho donde yo trabajaba porque yo teletrabajo. Y meterlo justo en el despacho es complicado. Tienes que hacer mucho ángulo. Lo típico de un mueble muy voluminoso y pesado, más o menos lo mismo. El problema es mantener esto bien sujeto. Entonces estuve pensando varias alternativas y se me ocurrió esta de los gatos, ¿no? Para que esté bastante firme. Incluso hay veces tú le puedes dar golpes y no, esto no se mueve, vamos, ni a tiros. El golpe de cabreo, vale, vale. No fue tanto el problema de meterlo en el despacho, sino mantenerlo firme. Ahí está el kit de la cuestión, ¿eh? Claro, claro, tienes razón. Son cosas que no se nos ocurriría decir, hostia, a ver, ¿cómo haces que esto aguante estable, que esté a una altura cómoda para ti y otras cosas? Exacto. Y además, que esto la gente no lo piensa, pero los hierros que van por dentro te pueden dañar las piernas porque, claro, tú las vas moviendo y a veces te das con los hierros. Tú ve que, imagínate cortar eso. Es una barbaridad, ¿eh? Pero bueno, son muchas cosas que tienes que hacer. Por eso yo siempre digo, es que tardé una puta semana en montar esto varias horas cada día. ¿Perece la pena? Sí. Pero tiene su esfuerzo, ¿eh? No, no, no. De luego. Vale. ¿Reacción de tu pareja al ver esto dentro? Porque tú le dijiste que ibas a hacer algo. Perdón, ¿que se ha cortado un poquillo? Sí, yo llevo un rato perdiéndote. Parece que es tu conexión que se... Ahora ya parece que bien, ya te mueves. Vale. ¿Me oyes bien? Vale, se me ve bien, ¿no? Más o menos fluido. Vale. A ver, tú le dijiste a... A tu pareja que... Bueno. Bueno, ¿le pusiste en preaviso que iba a ser tan grande lo que ibas a traer? Eh... Esa es una trampa. No hay que dar mucha información. Tiene que encontrárselo de repente. Por ejemplo, ella sabe que me gustan mucho los videojuegos retro y sabe que soy fan de los salones recreativos que por desgracia ya han desaparecido. Existen, pero no es lo de antes. Ahora te encuentra máximo un futbolín y una máquina de estas de coger peluches. No es lo de antes. Pues aparecí un día con una puta máquina recreativa en casa. Esto no hay que decirlo a la parienta. Tú tienes que aparecer en casa con eso, porque es que si no... Cuando digo una máquina recreativa, me refiero a su metro ochenta, sus cuarenta kilos de peso... Y no estoy describiendo a una muchacha, ¿eh? Vale. ¿Su primera reacción? La primera reacción... Que estaba loco, pero bueno, por desgracia, eso ella ya lo sabía y en parte es lo que la enamoró, ¿no? Así que en ese sentido me libré. Pero la reacción... Al principio sí que es verdad que fue negativa. En plan, coño, hemos perdido una habitación para el futuro pequeño. Y yo, ¿dónde me he metido? No, pero en serio, la reacción al sentarse aquí y conducir. A ver, le he dicho... No te preocupes que mañana llega el de atrás para poner la sillita. Sí, es verdad, de copiloto, además. Hubiera estado bien, ¿eh? Hay que convencerla de cualquier manera y en mi caso fue sentándola aquí y probándolo. Y la verdad es que le gustó mucho teniendo en cuenta que a ella... O sea, ella se toma la conducción en la vida real como ir de A a B. Es decir, le apasiona cero. En mi caso también, en la vida real, pero sí que es verdad que me gusta desconectar haciendo una rutilla. Me gusta, ¿no? Y bueno, se lo tomó a bien, pero costó, ¿eh? Costó bastante. ¿Cuánto tardes en montar? ¿Cuánto tardé en montarlo, dices? Pues más o menos una semana. A lo mejor me alargué un poco porque, claro, piensas que me iba haciendo heridas por las manos. Hay que decir que yo no soy nada mañoso. Me cuesta mucho montar las cosas, pero acabo haciéndolo. Eso sí, tardo bastante. Ya te digo, ocho, nueve, diez días, más o menos. Sí que es verdad que siempre le vas haciendo retoques, ¿no? Aunque parezca que siempre sea el mismo salpicadero y lo es, hay que ir haciéndole cosillas. Luego, en tema de informática en sí, eres un... ¿Entiendes algo de informática o tienes un nivel muy básico o dices, no, coño, yo voy a saber hacer esto? Entiendo, pero tampoco me dedico a esto. O sea, a mí más o menos si me dicen un componente yo puedo saber si es medianamente bueno o malo. Pero, por ejemplo, antes, como ha sido tu caso, que te han dicho un ordenador y has dicho, esto estaba súper bien de precio. A mí a lo mejor me costaría más. Tú sabes de qué se compone tu torre, tu PC. Es decir, procesador gráfico y tal. Un portátil, por si lo conocéis, un Asus TUF 15 puede ser. Ah, o sea, que todo, o sea, que tienes el portátil, pero que es el propio portátil donde tienes conectado todo. Sí, sí, de hecho, mira, tú ves ahí la gorra de Fernando Alonso ahí a la izquierda, la de color azul cielo. Sí, sí. Pues justo debajo hay un ordenador con Windows 7. Mira, en la segunda foto lo puedes ver. Hay un ordenador con Windows 7 que es el que me hace de chat en la pantalla vertical. Vale. Porque el ordenador portátil no tiene la suficiente, vamos a decir, potencia envergadura para conectarlo a un monitor y a otro monitor. Y en uno tener OBS y el juego y en el otro el chat. No tiene, no da de sí. Claro. Y además tú aquí tienes una pantalla panorámica. ¿Es tele o es monitor? Es un monitor panorámico Philips de 32 pulgadas que es curvo, no de estos ultrawide y tal, pero bueno. Sí, no, no, yo lo veo en la foto, el ultrawide es más largo, sigue siendo curvo, pero este es curvo, pero además es un buen monitor. Claro, no, la verdad que ahora que me dices que encima esto va por un portátil, aún me sorprende más. Porque evidentemente un PC para streaming, que si un tema de conducción, simulación y streamear, pues coño, se necesita un poco de potencia, ¿sabes? Es que precisamente por eso muchas veces el juego va a pedos. Cuando digo el juego es porque solo hago Eurotrack y es que no puede. Y cuando tocas el ordenador dices, coño, es que está ardiendo literalmente. Claro, yo te recomiendo que al menos lo levantes de la base, ya no que le pongas una base de refrigerador, si a menos que lo levantes, porque va a respirar un poquito mejor y eso en los portátiles ayuda mucho. Como si le pones dos trocitos de madera, dos taquitos y se queda levantado unos centímetros, ya con eso ganas. Un poquito. Ya eso ayuda. O con un soporte de estos de mesa. Si le ponemos eso aún así, mejor, pero no tienes por qué volverte loco, pero simplemente porque respire, porque solo tiene una entrada de calor por debajo y salida por lateral, con lo cual eso lo va a agradecer. El monitor de la izquierda, ¿por qué no le has quitado el soporte, la propia peana? ¿Sabes qué pasa? Fíjate, en esa foto se ve perfecto. Si tú le quitas la peana, este monitor se va directo a la pared y se queda en un ángulo que a mí no me permite leer bien, porque como es un monitor antiguo, los ángulos de visión no es que sean muy buenos. Entonces necesito que esté justo enfocado, vamos a decir, en un ángulo correcto. La peana, cuando la quito, hace... se va para la pared. No sé si me explico. No, no. Me imaginaba eso, pero entonces la pregunta curiosa es... O sea, si puedes meter un sapilcadero, poner gatos, invertir, darle al coco y saber que sea estable, pero no puedes poner un soporte de monitor que cueste 22 euros. Ahí está la cutreza, amigo. Y fíjate, no hay que ir mucho más allá para ver lo que hay arriba de ese monitor. Insisto, una puta bombilla. Sí, estamos llegando a esas cosas, ¿vale? Porque vamos, aquí hay muchos easter eggs, ¿no? Es la palabra de los juegos, como siempre llamamos. Porque siempre, a ver, ¿qué valor nota le das? Digo, si es que nosotros no queremos ver la nota, nosotros queremos saber los easter eggs de la gente, de las fotos que nos enviáis, porque es donde más nos divertimos. Además, yo siempre digo que no existe un setup mejor que otro, sino que cada uno hace con su setup cosas, es decir, con su espacio, con su pequeño sitio, con su pequeña pared, lo que hace, lo que puede y con todo el amor que tiene o que le ponga. Con lo cual... Exacto, lo que importa es la ilusión. Totalmente, totalmente. Mira, además acaba de llegar por aquí W.L. Racing, que es Don Vicete, que él también se ha dedicado a la simulación. De hecho, tuvimos un pequeño podcast aquí, podcast pero en directo, con tres personas que le dan mucho. Él, de hecho, tiene siete monitores en su setup. O sea que... Y es un señor, le llamo Don Vicente porque ya es Don y nada, y se quedó con ese nombre. Dice, ¿cómo que no puede poner un soporte? No, Don Vicente, si no, se le va a quitar el... ¿verdad? El chibirí, wiribirí de... A ver, ya casi que es una parodia de mí misma, ¿no? Pero aparte del factor catalán, eso por supuesto, hay que salir agarrado. Pero a mí me gusta ser, dentro de lo aceptable, me gusta ser cutre. Sí que es verdad. Da un poco como aire artesanal. Sí, sí. Te digo una cosa, tú esto puedes pagar para que te lo hagan y queda de puta madre. Pero no es algo hecho por ti al 100%. Y que la gente, a mí me gusta incluso que la gente entre al stream y me diga, tío, has pegado ese teléfono móvil en el que están las luces de emergencia. Lo has pegado con cinta aislante. Pues sí, con cinta aislante. Lo vimos. Entonces, porque... Es que aquí hay mucho que escudriñar, ¿vale? Entonces, claro, aquí vimos lo de la pantalla. Me imaginaba, dijimos, una pantalla, pues evidentemente no es un móvil. Que además tiene el... ¿Qué tiene? Es un pequeño programita. Sí, con el SIM dashboard. Pero es un móvil que es importante que la pantalla sea OLED. Porque al apagarse el negro, sí que queda como un solo botón. Es decir, no parece un dispositivo. La tablet, en cambio, si te fijas, es IPS. Y sí que se ve ahí ese negro grisáceo. Sí, sí. Los típicos, las fugas de luz que tú vas a ver. Y esto, claro, esto de... Digamos, estos controles, el regulador, esto está dentro del propio juego, ¿no? Que lo puedes implementar, que se vea ahí, ¿no? Exacto. Por Wi-Fi, o sea, tú tienes que conectar este dispositivo y este, o sea, el móvil y la tablet, al mismo Wi-Fi del ordenador portátil y detecta las métricas del juego en cuestión. En mi caso, el Eurotrack Simulator. Y traslada esos datos aquí. Sea una interacción como las luces de emergencia, sea la velocidad a la que vas, etc. Muy bien. Y entonces, claro, tú digamos que tú solo te sientas aquí a jugar, o sea, solo te sientas aquí para abrir el Eurotrack. Nada más. Básicamente, o sea, ni siquiera juego fuera de cámara, por falta de tiempo. Cuando juego, hago stream. Vale. Por eso digo que es perder una habitación. Porque o te dedicas a esto, piensa que yo no quepo aquí. Yo me siento y me tengo que ir. O sea, a la que me salgo de la silla, me encuentro la puerta, ¿entiendes? O sea, no cabe nada más. No, no, no. De hecho, fíjate, en esa foto se ve como tú te sales y está la puerta. ¿Tienes pensado mejorar de alguna manera, seguir mejorándose de alguna manera, añadiendo más cositas, ya sean buenas o cutres, pero que funcionales y demás? Sí. Mira, por ejemplo, en esta foto es que se ve perfectamente. Este escritorio en el que tengo el ordenador portátil, este micrófono que era para mi pareja cuando hacía streams conmigo, el router, todo está encima de esto. Yo quiero quitar este escritorio y que el salpicadero se vea libre todo, incluso la plaza del copiloto. Lo que pasa es que esto es más complicado precisamente porque no hay espacio en la habitación en cuestión, ¿no? Pero es un proyecto que tengo en mente. Otro proyecto, este monitor curvo, no es ultra wide, me gustaría que lo fuese porque evidentemente te da mucha más perspectiva. El problema de esto, nuevamente el espacio y aquí entra más bien lo que sería un poco tu canal, las prestaciones del ordenador. Si ya me cuesta retransmitir así, imagínate en una resolución ultra wide, que no me acuerdo de la cifra, pero es dos mil y pico, es que no llego. Sí, según puede ser dos mil quinientos sesenta por mil ochenta, que sería el full HD, o ya irte al quad HD, que es tres mil cuatrocientos cuarenta por mil cuatrocientos cuarenta P. Es que es imposible. Claro, no, eso hasta a mí me cuesta, ¿sabes? Con equipos potentes cuesta mucho, pero evidentemente ganarías en todo porque con un solo PC te evitarías cables o algo y demás y podrías conectar todas las pantallas ahí y es cómodo. Al final ganarías también esa comodidad que no deja de quitar nada al setup en sí, a lo que se ve o no se quiere ver. Sí, bueno, esos serían cambios a largo plazo, pero sin ningún tipo de prisa y... Claro, lo que digo siempre, lo que importa es disfrutar y ahora mismo, sinceramente, cada vez que me siento aquí y estoy hora y media, dos horas, me lo paso bien y de eso se trata. Y, o sea, que entonces tu novia iba contigo antes de copiloto. Ah, sí, de hecho, mira, y podríamos tocar ahora una cosilla un poco mala del tema Twitch, que es lo tóxica que es una pequeña parte, muy pequeña parte de la comunidad. De hecho, recibió comentarios ofensivos y dije, nunca más, no vas a volver hasta aquí. Sí que es verdad que antes ella tenía poco trabajo, ahora tiene mucho y no tiene mucho tiempo para pasarse. Pero el poco tiempo libre que tiene, le digo, no te pones más en Twitch. Por desgracias, así hay mucha gente que no sabe separar el humor de lo que no es humor y llega a ser ofensivo. Y, ojo, hay mucha gente que me lo hace a mí también, pero yo elijo ser streamer, que insisto, no soy profesional de esto, pero yo elijo ponerme aquí. Mi pareja lo hacía para pasar tiempo juntos. No. Claro, yo, por suerte, mi novia, bueno, llevo un año y medio aquí de streaming, que es bastante tiempo ya también, y mi novia, pues, al final, viene contadas veces, pero hay cositas que hemos, hay días especiales que hemos hecho, incluso ella que alguna vez. Y debo decir que, por suerte, jamás, jamás, sí, puede haber habido una frase que se aburra y ya está, pero algo que empiece a irse un poquito de madre. O sea, ni un 1% debo dar gracias, es decir, pero creo que tampoco ya está. Y eso, fíjate, que creo que también es gracias a la comunidad y que es la propia comunidad la que cuando pasa algo defiende el canal. Y eso es precioso. Eso es precioso. Yo me he llegado a, yo he habido semanas que he tenido que trabajar, porque ahora sí me dedico 100% a Twitch, que me han hecho, me ha hecho ella de stream junto con dos amigas, pero claro, y se seguía llamando igual, consultorio gamer, pero por tres tías, que no tienen ni putea de informática, de FPS, y ha sido un show. O sea, y la gente es súper guay, de hecho hemos editado vídeos y demás, y debo dar las gracias de que no ha pasado. Y esos días los moderadores sí están a full por si acaso, pero fíjate. Así tendría que ser. También es verdad que en parte, en parte, es culpa mía, porque pueden ser dos comunidades, la tuya muy adulta, la mía quizá no tanto, pero el problema es que como yo hago muchísima broma y algunas son ofensivas, la gente se piensa que esa broma la puedes trasladar a la vida real, incluso con alguien que está a tu lado. O muchas veces, insisto, me lo hacen a mí. Pero eso no es así. O sea, una cosa es hacer un chiste y la otra es ir a ofender a alguien. Entonces, digo que tú has tenido suerte, sí, pero en parte es mérito tuyo, porque tú llevas una comunidad que dices, oye, aquí no te pases de la raya, yo no hago chistes ofensivos. Entonces, cuando tú intentas adaptar tu contenido, en este caso hablo de mí, que es así, muy en el límite, se te puede girar en tu contra. Entonces, uno tiene que ser consciente de estas cosas. Sí, sí, sí. Por desgracias. Sí, sí, eso es como... Está claro, tú juegas con ese riesgo, que también es lo que le da esa vidilla a tu canal, porque es que tú puedes ver muchos canales de conducciones, pero claro, yo los veo porque yo como profesional, que quiero ser y que creo ser, de Twitch, de configuraciones, de realización, de setups, de Valora... Yo cuando veo, si no te digo un Saxo Gaming, que podría ser el top en este sentido, que tiene cientos y cientos o miles, pero entrar a canales, que son Dios, pero que se pierden 17 de mensajes de cada 18, a mí eso es algo que... Pero es que, precisamente... Perdón, sigue, sigue. No, no, y es lo que valoro y me gusta del tuyo, tú estás con esas llevando ese... Tú marcas el ritmo de tu canal, no tu chat, aunque el chat mande, lo marcas tú. Y ya está, porque tú es quien más pervisivo, quien no, y quien esté aquí día a día te va a conocer y sabe cómo eres. Entonces, en esos canales ves que al final la interacción es mínima, y esa interacción es el que está dando 10 subs cada día. A ese tío sí le llama por su nombre. Sin meternos en el método de que son las subs y demás, pero que se ve mucho. Y en tu caso, pues, se nota... La vidilla de tu canal es ese. Sí, también hay que decir, haciendo referencia a un chico que acabas de mencionar, en mi caso a lo mejor es más sencillo porque no son 300 personas, pero precisamente es ExoGaming, que suele tener 300, 400, y tiene un mérito de la hostia, pero muy grande, porque este tío tiene 400 personas y lee el chat, y tú ves cómo mueve la cámara hacia arriba, supongo que tiene ahí un monitor, y te contesta casi al instante, eso tiene muchísimo mérito, mucho. Sí, 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 total. Es cierto, hace tiempo que no le veo, pero las veces que entra a ver, porque a mí me gusta saber de todo como es todo, porque me retroalimento de todo ello para yo poder seguir aprendiendo. Es decir, yo no veo para ver, entretener, que va, yo me meto en stream y al stream igual ni le veo. Veo a ver qué tiene, qué no tiene, cómo lo ha puesto, cómo se dedica a lo que deja, a lo que lee y a lo que no lee. O sea, me gusta, soy analista, más que un viewer, soy un analista de Twitch. ¿Sabes? Y me gusta. Volviendo un poco al asunto de esto, entonces, lo hiciste con la novia, con el micro que le pusiste ese micrófono, bueno, lo volvemos a poner a fotillos para la gente que no, que se está reincorporando, que leo por el chat. No lo haces ya. Y por cierto, ¿y ella en qué silla estaba aquí? Claro, es que, no te lo pierdas, estaba en un puto taburete, porque claro, tú aquí no puedes meter una silla medianamente grande. Estaba en un taburete así, como podía. Claro, y es que la parodia, si no hubiese pasado eso, podría ser muy gracioso porque podíais generar un papel, unos personajes, no más, como voy a llevarla, ¿verdad? Y de hecho, cuando no pasaron esos comentarios, la chica se lo pasaba muy bien, muy bien. La gente ya nos conocía como, o sea, por nuestros nombres, ya no éramos farruquito y farruquita, era nuestro nombre, una comunidad muy sana, pero bueno, pasó eso. Y hay que decir que ahora, cambiando de tema radicalmente, por si os interesa también, estos micrófonos que veis son chinos, de Amazon, pero son chinos. Y hay que decir que Amazon se ha llenado de basura, supongo que lo debéis saber, con reseñas compradas. Y hay que vigilar mucho con esta cosa y tú dirás, coño, ¿y por qué te compras un micrófono chino? Yo creo que se me está escuchando bien, ¿verdad? Porque hay productos que sí que merecen la pena, que son muy baratos, pero merecen la pena. En cambio hay otros, como las cámaras web, que te compras y dices, coño, 5 estrellas sobre 5. Menuda pasada, con mil valoraciones. Y es una marca que te, yo que sé, si te gastas 20 euros, te da 10. Y te envía un mensaje y te dice, oye, valórame con 5 estrellas, hay que tener cuidado con esas cosas. En el caso del micrófono, acerté, pero... Sí, sí, yo soy, aquí muchas veces vemos, pues como yo te digo, hablamos en ton general de la informática, en este mundo de Twitch, soportes, cámaras, todo tipo de, para setups y demás. Y yo soy una persona que me gusta analizar mucho, también como me dedico a la informática, toco mucho hardware, mucho componente, mucho demás, y me gusta probar muchas cosas. Y yo soy el primero que a la gente le recomiendo los chollos que encuentro, los... Las cámaras, las... Con esa cámara que yo saludo siempre desde arriba, es una GoPro pero de la China, sí. Y tampoco, no de las que valen 23 euros, sí de las que valen 70, 80, 90 euros. Pero no tienes que gastarte 300 euros y es como... Y en cambio, fuera, en lo que se ve en Mercadona, tengo una GoPro, pero en cambio tengo una capturadora china, ¿por qué? He probado varias, pero las de 1080 a 30 FPS van de puta madre. O sea, que evidentemente hay cosas muy buenas que dan el suplo y muchas muy malas, evidentemente. Según lo que uno quiera, pero que... Que sí, que animamos a comprar en Amazon China. Reacondicionados. Exacto. Con un poco de rastros de uso del anterior propietario. Totalmente, totalmente. Vale, sabemos lo que te costó más o menos el salpicadero. ¿Cuánto puedes haberte gastado un poquito? Porque yo veo por aquí, tenemos los dos micrófonos que tu novia ya no está, pero tampoco has quitado el soporte por lo que pueda pasar, ¿no? Mira, te cuento, es que el soporte está sujetando este cartelito de autosco la farruquita. Sí, veo aquí la cadenilla ahí. Sí, es que hay muchos easter eggs. Estas fotos igual no las quedamos para ya verlo nosotros ya más a priori porque la gente del chat no se canta. De hecho, don Vicente ha puesto por aquí, hostia, el soporte de teclado es el patatero, ¿sabes? Hostia, mira, es que este soporte que aguanta el teclado del chat y el teclado con el que hago el Eurotrack Simulator y demás. Sí. Este mueblecito está comprado en un chino por 6 euros, súper inestable, pero bueno, hace la función, todo es plasticoso, asqueroso, pero lo importante es que hace la función. Desde luego. Lo que sí parece bueno es la silla que tienes, esa al menos sí que es cómoda. Mira, la cosa como son, la silla se podría decir que es de lo mejor junto al volante y aquí sí que hay que gastarse pasta. Habrá gente que me diga, pero si eso es una mierda para SimRacing, pero para alguien como yo es suficiente. La silla es una play sheet que cuesta 300 euros más o menos, cosa así de 350, y la verdad es muy cómoda, muy, muy cómoda. ¿Por qué Eurotrack y en otros juegos? Mira, yo he intentado retransmitir Dirt Rally, he intentado retransmitir a Seto Corsa y también RecFest, y al final me he acabado quedando con Eurotrack. La respuesta muy sencilla, yo, mis streams no es que sean conducción, sino que son charla. Y tú puedes charlar, y ahora aquí tengo el monitor con los mensajes, en caso de que los hubiera, tú puedes leer un poco aquí y seguir conduciendo. Pero si estás más o menos de chill, como dicen los jóvenes, en una autopista, si tú estás haciendo, Dios, venga, ahora a la derecha, es imposible leer el chat. Y yo sé perfectamente que mi comunidad se iría, porque mi comunidad está acostumbrada a que le lea los mensajes. Hay alguno que me pierdo, evidentemente. Eres un BlaBlaCar en Twitch, ¿no? Podría ser. Se podría definir así, de hecho es la descripción del canal, esto es un just chatting mientras conduzco o algo así. Y hay gente, ojo, que se cabrea y dice, es que no estás haciendo simulación real, pero es que no es el objetivo. El objetivo es charlar y de paso pasarla un poco bien con la conducción. Es que tú no estás en el canal, ¿qué quieres? Ahí está, ahí está, es así. Sí, sí, yo es que soy, yo tengo mecha corta, tío, yo soy muy showman, muy tal, me gusta la risa, soy el primero que hace el gilipollas todo el día. Pero cuando viene un segundo, un, un, porque además es alguien que no sigue el canal de demás, ¿por qué? No, es que tienes que estar más tranquilo. ¿Por qué? Si esta es mi casa, ¿por qué? Ni siquiera has dicho, bueno, ni siquiera si es el canal y entas tal. O sea, nosotros no pasamos, no ni una ni media, ni un cero con diez, fuera. Porque eso, si lo mantienes, es la gente y demás y hay que saber llevar un chat, evidentemente, y demás. Tienes razón en lo que has dicho, tú es una charla, eres, es más, un paseo, ¿no? Con ellos, con la gente y demás. ¿Cuánto puedes haber gastado en el resto de componentes? ¿Veas un poquito volantes? Ostras, mira, precisamente te voy a decir, si me pones la foto, lo tengo más a mano. Mira, el smartphone que es OLED, es un Xiaomi Redmi Note 9, me parece. A ver, espérate, que justo hablando de novia, se ha llegado por aquí. Aquí vemos a... ¡Hombre! ¡Hola! Un saludito, muy buenas. A la novia y... ¿Pero qué tienes ahí montado, tío? Autoscola Farruquito. ¿Sabes? Con una F y estábamos reaccionando aquí porque lo vimos reaccionando a Setups, cariño, que te lo comenté. Ah, sí. Y nos ha pasado unas fotitos y he querido hacer una charla con él porque... Hostia, mira la esta de sonido que tienes y todo, ¿no? No, o sea, el patatero y todo y... Es que todo es muy... Como decías tú, ¿no? Pero es un coche de verdad. Es un coche de verdad, cariño. ¿Pero cómo cojones de haber hecho eso? Pero está encendido, tiene la luz. Es que, cariño, tiene muchas cosas porque esto es un móvil para como los intermitentes. Luego es una pantalla con el... Porque el juego te permite poner unos velocímetros y demás. Y de hecho, iba antes con la novia y tenía dos micrófonos y demás. Y estamos aquí preguntándole un poquito todo. Está guapísimo, ¿eh? Súper guay. Muchas gracias. Es como el BlaBlaCard de Twitch. Además porque él habla con todo el mundo. Fíjate, estamos aquí enseñando la pantalla, chicos. La foto, mira cuando tiene de los... Hostia, pero qué pantallón. Ah, claro, porque lo tiene de lado. Tiene sus toques ahí, el de, pues al final, en plan, un poquito troll, pero con cariño, ¿no? Digamos, con su humildad. De la cinta aislante no se lo digas. Vale, vale. El que no se lo digo. Una cosa de la cinta aislante que hay por ahí. ¿Qué pasa con la cinta aislante? Porque donde diría supuestamente, pues donde ves tú el clima o la radio y demás, es un móvil con cinta aislante enganchado y le das y tiene la de emergencia, la luz de emergencia y todo. O sea, es muy, muy... Todo hecho de una manera así, muy manual, muy artesana. Pero todo funcional y estamos aquí vos con la gente, con su comunidad, que nos han hecho un raid y conociéndolo un poquito. Qué guay. Vale, y voy a seguir con él. Chao. Pues nada. Encantada. Besito, chao. Encantada. Ya me das una vuelta en Twitch. Me das una vuelta en Twitch y dices... Cuando quieras, ¿eh? Yo me presto. Qué guay. Ves, así deberían ser las cosas. Sí, así. Nada, la verdad que también con el tiempo se hace, te van conociendo, va pasando, pero es normal, pues siempre puede haber un capullo. Del dinero, estamos hablando de qué podía haber costado por ahí todo. Sí, mira, del teléfono móvil te he comentado unos 200, 250 euros. La tablet otros 200 y pico porque es una Huawei medianamente buena. Lástima que no sea OLED, pero bueno. Salpicadero ya lo hemos comentado, 120, 130 euros. El ordenador no lo cuento porque realmente lo compré para trabajar, no para esto. El televisor 270, me parece recordar. Joder, claro, es que va sumando la silla 300, el volante 180, ponte a sumar el cambio de marchas 35, más o menos unos 1.000 euros, más o menos. Tampoco es que sea una barbaridad, pero bueno, son 1.000 euros. Claro, también es cierto que como siempre, porque aquí la gente se me pregunta, hostia, ¿qué me ha costado ser tal? Dice, a ver, no he cogido, he soltado 15.000 euros y me lo he comprado todo. Claro, claro, pero poco a poco. Siempre respondo, digo, a ver, pues te puedo decir que puede valer la torre, lo demás, pues ni lo sé, llevo aquí cinco años, he ido mejorando cámaras, he ido haciendo cosas. Evidentemente, muchas veces ni lo piensas, yo ni lo sé, no me pongo a contar, tengo que ponerme aquí esto, esto, y digo, pues X, pero sí. Sí, cuéntame la historia de la vela LED, lámpara LED, ¿por qué ahí? Hostia, sí, mira, es que eso cuando... es que es patético, lo estoy viendo y me estoy riendo, pero esto cuando empecé con la cámara era una de estas chinosas, ahora tengo una C920 de Logitech, me parece que es. Sí, la veo aquí. Y a pesar de dar el cambio a una cámara mucho mejor, se me veía muy mal. ¿Y sabes aquello de cinco tips para triunfar en tweets? Pues una de ellas, que tienen toda la razón, es, no importa que te gastes mil euros en una puta cámara, si no tienes una buena iluminación, no vas a hacer nada, y eso es una gran verdad, tú ya lo debes saber. Entonces, yo no me quería meter aquí un puto foco, primero, por el espacio, y segundo, porque en verano te asas. Y digo, oye, ¿por qué no una lamparita con una bombilla LED? Así también... La de cinco vatios que menos consuma. Exacto, exacto. ¿Y unas tiritas LED RGB, de esas que están tan de moda, tienes pensado ponerte algunas o qué? Hostia, en principio no, ya con el cartelito LED ya voy tirando. Es que claro, si te pones algo por delante en las esquinas, te puede dar ese pequeño reflejito y demás, y puede ser curioso. Y las tienes a AliExpress, que te tardan un mes en llegar y te pueden costar tres euros, o las de Amazon de ya te gastas 15 euritos y ya está. Sí, bueno, es buena idea. Es más, joder, estoy abierto a sugerencias, y si se te ocurre algo... Pues a ver, yo viendo, a ver, yo intento ver esto de aquí de la derecha encima del router y donde está la vela más o menos, eso son las esquinas, ¿no? Es que la foto no ha aparecido mucho. Sí, sí, son las esquinas, correcto. Ahí termina la habitación. Las esquinas. Te puedes comprar cualquier rollito de tira LED que son de cinco metros o dos de cinco metros y al final van desde el suelo, en plan ponerlos. Yo lo pondría por el, digamos, el rodapie del lado izquierdo, el rodapie del lado derecho y que suba la esquina hacia arriba. Entonces tendrías como un poco el lateral y el hacia arriba iluminado para que también, como no se va a ver en cámara, se va, pero te va a reflejar un poquito y puede darte eso. Lo enganchas con la típica tira adhesiva, ¿no? Es que ya lleva tira adhesiva, las tiras LED. Vale. Ya lo lleva, entonces, si te vas a gastar 13, 14... A ver, las más normales que simplemente cambian el color que tú quieras o multicolor, te gastas 13 euros y... Bueno, las de... Igual te cuestan 20 euros, has de dos rollos de cinco, pero sería que lo tuvieses simétrico por los dos lados y vas a ganar, vas a ganar. Y no es un gasto, desde luego. No, no. Si no quieres estar con la bombilla o quieres estar más chill o vete tú a saber. Igual si haces algún especial que vayas a estar varias horas, pues claro, no vas a tener siempre la misma iluminación. Puedes estar bien, cambiar a lo mejor. De hecho, ahora que has dicho lo de cambiar la luz, hay streamers que tienen premios así de, oye, canjeas 500 puntos y cambio el color de la luz LED. Y en este sentido hay que decir que me gustan mucho lo que son los premios interactivos y tú, coño, es que tienes alguno que vestía lo del puñetazo. No es por chupártelo aquí en stream, pero coño, es que es verdad. Nada, no, no. Yo creo que es algo que... ¿Quién soy? Yo sé que soy bueno esto y lo que hago además. Vale, ¿cómo demuestro qué? Porque ni vengo de YouTube, ni vengo de Instagram, ni soy influencer y demás. Pues que he dicho, voy a generar el canal más interactivo que pueda y además gratis. Porque siempre están que si los cofres, que si por subs, que si por vis alertas. Nada, aquí todo puto gratis. ¿Y qué pasa eso? Que conlleva que tengas 40.000 subs, pues le das todo lo demás gratis. Entonces, como tú has dicho, uno de los puntos del canal que tengo es cambiar el RGB de mi PC, cambiar el RGB de mi habitación completa y luego todas estas cositas son gratuitas. Que ahora mismo las he desactivado cosas para que no me estén cambiando la voz, me estén cambiando las cámaras ni me estén pegando puñetazos a mí o a ti. ¿Sabes? Entonces... Sería un poco violento, ¿eh? Entonces lo haces con domótica, entiendo, ¿no? No, eso es todo programación. Hay programas, hay ciertas plugins que se añaden al OBS y hay ciertos programas... Ah, pensé que sería Arduino o cosas así. No, no. Y hay ciertos programas que son de terceros, que se vinculan con Twitch, que es donde debes tú configurarlo todo. Lleva muchas horas. ¿Qué pasa? Yo el fin de semana no hago stream. ¿Qué hago el sábado y domingo? Aquí, configurar y programar como un cabrón, porque luego aparte de los puntos del canal puedes dejar la burbujita de mierda que te pone Twitch o tú currarte un logo para que la gente con una imagen sepa que puede ser. No tiene que leer la descripción. Entonces, pues es donde yo estoy peleando y la gente, pues que, claro, cuando te hacen un raid de alguien desconocido, 70 personas, ¿cómo les enganchas a esa gente? Cámaras, tal, voces, un puñetazo que vean. Dicen, hostia, 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 ¿pero esto qué es? Es a mí lo que me parece muy importante. Ese primer minuto es cuando debes enganchar a la gente. De hecho, a ti te habrá pasado que te viene un montón de gente y se te queda, bueno, te vienen 500 y se te quedan 5 a lo sumo. Efectivamente. Entonces, pues, como eso ya lo sabes y lo vas viendo en Twitch, pues intentas que cada día se queden 5. Y dentro de dos meses, pues esos 5 finales son 40. Con lo cual, ahí estamos y Twitch es duro. Según cómo tú lo tomas, evidente es muy hobby y demás, pero coño, tienes una muy buena media, tío, tienes 50 personas viéndote, mínimo. ¿Cómo crees? ¿Por qué crees que tantos? ¿Crees que es por forocoches o crees que es por Twitch? Es que, al fin y al cabo, mira, si fuese por forocoches, que también es en gran parte, si tú no les tratas como lo que son, que al fin y al cabo son personas, la gente se va porque, lo digo porque hay streamers que ven 50 viewers, son 50 personas que tienen Netflix, tienen YouTube, tienen un partido de fútbol, tienen lo que sea y están ahí viéndote, hay que tratarles como tal. Aunque yo muchas veces haga bromas o vidas, hay que tener en cuenta eso. Y yo creo que precisamente por eso se queda, aparte por el cachondeo, evidentemente, porque los trato como lo que son, como personas. Y además creo que tengo más o menos buena memoria, incluso me sé sus nombres reales, lo que hemos comentado antes, de hecho, me sé cosillas de dónde viven y eso a la gente creo que le gusta, pero dice, coño, este tío tiene lo suficiente, al menos como para no cagarse encima, y además de recordar de dónde soy, cuántos años tengo, eso a la gente le gusta. Le gusta porque Twitch es interacción. Yo es algo que es clave, gente que está aquí y que llevan meses suscribiéndose, regalándose, evidentemente, los tratas como amigos. Yo para mí es algo muy importante a la gente poder hablarle de tú a tú, por su nombre, saber de dónde son, y de hecho, pues yo he llegado ya, por llevar también más tiempo, pues he conocido a varios de ellos en varias ciudades, que he estado y demás, y he tenido placer. Y mola porque luego gente, pues, te dicen, te escriben mensajes por privado y te dan las gracias por ciertas cosas, por animar y demás, y es muy bonito. Y a mí me encanta Twitch. Me encanta. Es más, para mi gusto, una de las dos mejores cosas que me han pasado en Twitch, más que la media de espectadores, no sé qué, hubo, por ejemplo, mi récord fue tener 40 suscriptores. En mi puta vida me hubiera imaginado eso. Para mí es bestial. Pero más allá de eso, han pasado dos cosas que me parecen mágicas. Una es organizar una quedada, aunque vinieron cinco espectadores, pero bueno, es una quedada, oye. Y la otra es darle... Y tú hablabas... Claro, dices, o sea, ahora voy a sacar una gilipolle, oye, no, una quedada de... Claro, como tú eres el streamer, tú estás sentado en el banco y los cinco tíos mirándote así a ver qué hablas. Y yo... Claro, claro. Era tal cual. No como el Rubius en 2012, que en Málaga le vinieron 3.000 personas. No, no. Era cinco personas en un banco, sí, sí. Pero solo hablabas tú, ese día la coña, te imaginas. Ese era el tema. Pero aún así, tío, me hizo ilusión. Y retomando el tema, soy muy pesado, pero es que la gente tiene que tenerlo en cuenta. Retomando el tema de la ansiedad social, yo ahí expuesto, entre cinco pollas con diez huevos correspondientes, la gente mirándome en persona. Eso para mí es un gran reto. Claro, no. Yo es algo que me gusta, que está en mi cabeza. Me ronda en la cabeza lo de las quedadas, porque, coño, cuando yo tuve que comprar mi primer coche de Fiat, había un foro de Fiat, se hacían quedadas, íbamos todos con el coche, de esto que tú ves, y dices, coño, ves 25 coches igual, y dices, hostia, qué guay. Y entonces, pues, creo que Twitch es una plataforma. Lo que pasa es que a muchos nos ha pillado con el COVID. De hecho, yo inicié Twitch por el COVID, por la pandemia, y me gustaría poder hacer una quedada. Cierto que cada uno lo ha de España, pero bueno, yo al final me muevo bastante por España, porque voy a eventos, tanto por la parte musical como por la parte un poco de la informática, del gaming, y quiero, quiero, me gustaría poder organizarla, tío. Pues, la verdad, teniendo en cuenta lo adulta que es tu comunidad, creo que te trataría muy bien, y que habría ahí un gran ambiente, las cosas como son. Es que me lo has dicho, tío, y ya en mi cabeza está por otro lado, como soy multinúcleo, estoy pensando cómo sería, digo, imagínate una quedada, o sea, es como un stream real. Entonces, cada vez que haces cosas, imagínate que cada uno te mete un 25 euros en el bolsillo. Como un aso. Joder, estaría bien, ¿eh? En tu caso, a qué edad serían en Mercadona, por supuesto. Enlazada a gaming, o sea, y te meten 5 pavitos. Y también, si te meten un eurito, o sea, sería la polla, tío. ¿Cómo sería Twitch en la vida real? Un meme, tío, qué bueno, me cago en la puta. Eso, anótalo, que no se te olvide. Tranquilo, que yo tengo una memoria, caché, que te cagas, tío, y me acuerdo. Si me acuerdo, hay un tío que dice, ¿te acuerdas que te vi? Dice, hace tiempo que no te veía. Y veo que me seguís, y digo, coño, pero si tú me seguiste con tal, y fue hace 10 meses, y dice, ¿cómo coño te acuerdas? Digo, no sé, tío, yo para estas cosas tengo muy buena memoria, te lo juro. Y ahí lo voy a ver. Están leyendo ahí, estoy leyendo algunos comentarios de tu gente también, que hay uno que decía, Canalla decía, dice, somos sentimientos y tenemos personas. Canalla es un trolaco, y precisamente en ese sentido iba la segunda cosa maravillosa que me ha pasado en Twitch. Esta bufanda, no sé si estoy señalando bien, esta bufanda amarilla me la mandó precisamente Canalla y con una cosa que yo nunca pensé que haría, que es darle mi dirección a un desconocido, y yo le conocía, pero claro, de los streams, no sabes exactamente a quién te estás exponiendo. Darle mi dirección porque me dijo, oye, quiero mandarte una cosa. Y me lo estuve pensando, sinceramente, pero dije, aquí tienes mi dirección, envía lo que quieras. Sí, se portó muy, muy bien. El chaval es un chaval muy joven, por cierto, mi comunidad es una media muy jovencita como él. Y nada, insisto que habrá gente que le parezcan tonterías a esto, pero para mí es muy importante ir superando estas pequeñas barreras. Y en fin, son dos momentos mágicos que yo no sé cuándo dejaré Twitch, pero cuando lo haga, siempre los tendré aquí, los dos. La quedada y ese momento. A mí me pasó, me pasó con un suscriptor que apoya mucho el canal porque claro, yo he hecho ya algunos directos especiales también, y yo debo decirte que yo acabo llorando mi stream tres o cuatro veces ya, porque son momentos ya que charlas y demás y te pones sentimental con la gente, agradeces todo porque hay mucha gente que al fin y al cabo es quien carrilea el canal. O sea, son ellos, sabes que hay cinco o seis que son los que más y dices, joder tío, y por ellos debo estar aquí. Y me decían, es que seguro cuando luego te hagas influencer o tengas mucha media pasarás de nosotros y demás. Pues tres meses después de que ese tío... El típico antes volaba. Sí, tres meses pasó, ese tío no vino nunca más por aquí y se va a dar por aludido y le escribí yo por Instagram. ¿Tú qué? ¿No decías tú cuando viniste aquí a Avenidora a conocernos que si yo iba a pasar de ti? ¿Dónde cojones estás? Y dice, tío, tienes toda la puta razón. Digo, yo no me olvido de la gente y menos de los inicios que son experiencias muy bonitas que te quedan marcadas, ¿sabes? Y mira, lo ves, capullo, tienes que recordarlo. Me lo dijo él porque yo me metí en otro proyecto grande que era, bueno, yo hasta hace tres meses estaba en otro proyecto en otro canal de streaming y coño, está entrevistando a Reven de la casa de Ibai que nos lo trajimos, a Grison Beatbox que es amigo también y me lo traje, a Tiparraco que es youtuber, también vino Mayichi, vino gente grande y sigue viniendo gente grande. Entonces me decían, claro, ahora que ya que estás ahí, digo, no tiene nada que ver, tío, yo soy el que soy y eso con el tiempo se ve y he vuelto a mi canal, llevo un mes otra vez aquí a full y aquí estoy y conocer a la comunidad final. Con esto quiero llegar a lo que tú decías de la dirección porque yo hago sorteos y los envío y hay algunos que dicen, dicen, no tío, dámela tú que es que te quiero enviar, pero coño, ya ves que llevan tiempo que se han dejado dinero y dices, a ver, este tío no viene por una suba si le toca el sorteo, ya desconoces. Siempre hay que ir con precaución, pero aún así, bueno, superar esa barrera merece la pena y por cierto, de las personas que has comentado, creo que las conozco a todas, pero hostia, un mensajito que no me va a ver, pero bueno, evidentemente, para Grisom, hay que decir que si la resistencia hoy en día sigue en directo, sigue emitiéndose, es por él, porque el tío tiene unas salidas que son increíbles, fuera de guión, creo yo, creo que son fuera de guión y la verdad, merece la pena ver ese programa solo por él, la cosa como son. Yo tengo la entrevista con él que la subí porque, entonces claro, yo las entrevistas no me las preparaba porque al final es más una charla que una entrevista porque además no, ¿y cómo empezaste? Eso es mierda, a mí es paja y mierda, eso ya se ha dicho 80.000 veces, entonces, pero con él pues como ya le conocíamos y venía del mundo del beatbox pues fue muy dicharachero y solo hay que verle a él cómo es y nada, yo me acuerdo que fui la primera temporada y me tuve fotos ahí lo que era pues el setup inicial y demás y de hecho quiero ver si como va a tope haciendo los shows a ver si me lo vuelvo a traer pero ahora aquí a mi casa, aquí al canal que haga hacer una entrevista y la verdad que que está plagado a YouTube o comentarios entrevista a Grison ya, entrevista a Grison ya en el propio programa que quieren que le entreviste porque es un puto showman sin duda. No, y además tiene pinta de ser muy cercano más allá del aspecto showman tiene pinta de ser así. Es un tío muy noble si tú tú porque no tienes Instagram dices que no utiliza mucho las redes solo hay que ver los stories que él sube que es un chavacano tiene dos niños y demás o sea que que es súper guay hablando de eso ¿por qué no usas ninguna red? porque ahí para una persona que podría ser algo antisocial como dices tú las redes podrían ser un muy buen escudo. Sí, eso es verdad y es una pregunta muy interesante y difícil de abordar pero primero voy a hacer un matiz tengo Discord o sea el canal tiene un Discord y personalmente a nivel privado uy cuidado ¿qué está pasando ahí? Muchas gracias Cali pues mira le ha caído una sub a Canalla muchísimas gracias Cali ya sabes que te meto en el sorteito gracias para chavales ahora es el momento de regalar 40 o 50 subs así toda esta gente se queda aquí enganchada en el canal y ya está es el momento es el momento ya lo sabéis no es que encima le ha caído a Canalla que grande es tu canal también eso es que se lo han enviado a propósito porque como has hablado de él pues el Cali que yo he hablado de él y es que en el de Benidorm al final fíjate los aludidos han sentido mal muchísimas gracias guapo y lo de las redes estamos hablando sí ese pequeño matiz de que tengo Discord del canal pero bueno tampoco es que lo use mucho la cosa como son y más allá de eso a nivel personal tengo alguna cosilla tipo Facebook Instagram pero no aquello de estar y mira te voy a dar ahora un ejemplo no aquello de estar todo el puto día con el móvil el ejemplo es el siguiente el otro día bueno yo soy socio y abonado del español y voy a los partidos ahora la mitad de tu comunidad se va pero bueno es así y hay mucha gente que por ejemplo hace un penalti nunca hemos hablado de fútbol creo aquí en año y medio bro nunca hostia pues mira no tiene mucho que ver con el fútbol es más bien de redes sociales ¿vale? hay un penalti en tu portería tú se supone que tienes que estar ahí va lo va a meter o no ¿sabes qué está haciendo la gente? grabar con el móvil todo el rato así y ven el penalti a través de su móvil eso no puede ser y tú dirás ¿pero qué me estás contando? pues que lo traslado al tema de las redes sociales hay mucha gente que les da un uso muy inadecuado y el problema es que tú haces una hora y media de stream y luego estás dos horas en tu Instagram colgando ojo que si eres profesional lo entiendo perfectamente pero en mi caso que me lo tomo un poco pues a que sea lo que sea no es necesario incluso lo veo perjudicial y básicamente también porque yo soy redactor curro 6, 7, 8 horas cada día con una pantalla hago stream hora y media más pantalla y luego tendría que estar con más pantalla es decir ¿me ayudaría en el tema social? sí pero le veo más puntos negativos que positivos no, no totalmente yo eso que comentas de ver de ver los goles a través del móvil yo es algo que no he entendido y digo y los conciertos me dicen pero graba pero tal también pasa en los conciertos y yo digo ¿pero tú qué te crees? que este móvil es una productora que va a coger la imagen de puta madre no se te va a colar el sonido del tío al lado que está gritando digo como cuando hay gente que voy a hacer un show y me graba y estar así sí tío no porque el otro día digo ¿pero tú qué te crees? que ese no te va a grabar a ti solo me va a grabar a mí entre 450 personas o sea cuando vas ahí digo se graba aquí tío que sí pues un momento vale o lo que sea pero disfruta yo ahí soy como tú pienso como tú creo que mucha gente lo piensa también pero muchísima gente también es verdad que yo aplico un punto medio por ejemplo yo si voy de vacaciones yo saco el móvil y hago un par de fotos o sea tampoco soy radical nada de móvil pero claro no me estoy haciendo 20.000 fotos para subirlo a Instagram que la gente diga coño qué feliz es este tío y luego a la que te apagas el móvil cara triste estás amargado con tu pareja pero en Instagram has subido ahí una story de puta madre que la gente se queda alucinada mira dos cosas una dos cosas con esto una de las de las mayores tonterías que me parece grabar con el vídeo son unos putos fuegos artificiales sí es un poco lo veo muchísimo y digo y cuando está tú te crees que son el móvil se oye bien pedazo de gilipollas o sea es un poco raro es que no ves primero que no se aprecia bien porque es inapreciable es muy oscuro ves fuego y sobre todo el ruido que satura el móvil como loco porque se te satura a ti y luego otra cosa como dices con los móviles que claro estás aquí muy 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 happy y tal pero luego sueltas el móvil y estás amargado con lleno de mierda y en calzocillo hoy he visto un TikTok fíjate yo pues como me dedico a las redes me dedico a generar contenido me creo creador de contenido pues intento yo siempre meto mucho humor yo tengo muchos vídeos subidos que es plenamente humor pero relacionado con el hardware me gusta bastante y de hecho he visto un TikTok y me salta un niño y salta y salte y entonces se graba como si él está fumando con un cigarro me dice de los mejores recuerdos no tienes fotos porque lo has pasado tan genial que no tienes tiempo para hacer un vídeo o una foto efectivamente Samerí efectivamente muchísimas gracias por los vídeos y de los mejores recuerdos no tienes fotos pues sale el nano y sale fumando y pone arriba ¿cómo se cree la gente que reaccionamos cuando vemos un vídeo tuyo fumando esos que están entonces claro y sale y sale como diciendo el chumtao tirándose los penos y dice claro y es súper súper irónico decir ¿tú te crees que la gente reacciona así cuando sale fumando tú un cigarro? o sea que eres gilipollas o sea es algo que me quema mucho y lo vi y me descojoné porque es que es que es lo que estamos hablando tío o sea es de tontos no hay otra por eso por eso hay que poner un poco de barrera por el tema de redes sociales e insisto que es muy distinto si uno se dedica a eso evidentemente tienes que estar cada día activo porque si no queda relegado a un segundo plano yo en la otra cuenta que tenía en la de beatbox digamos porque me creé una cuenta especial para twitch para ser más el contenido no quería mezclar audiencias me parecía que era un error ni tampoco quería los mismos que me viesen si les gusta a mi otra mierda que vengan a verla no se la quiero estampar en la cara y me dediqué mucho tan tan profesional que al final no contaba nada de mi real sabes es como decir tienes que está bien que subas vídeos y fotos pero también sube alguna tontería de como te has ido a la playa te has caído con la novia o no lo sé qué porque es un poco la parte humana que también a la gente le gusta ver y luego muchas veces los vídeos son los stories más tontos más casual son los que más le gusta a la gente que más algo súper trabajado como aquí y con todo esto que hemos dicho acabamos llegando a tu seta voy a hacer la historia la metáfora que he querido decir un poquito de más o menos más o menos viendo bueno y con calzador que viendo de que no necesita ser esto súper pro no necesitamos aquí miles de euros invertidos sino que al final la gente le gusta lo que va a ver cómo lo ve y tú estás cómodo y muestra tu parte más personal yo creo que más o menos he mostrado cosas personales y me gustaría acabar con una conclusión porque por desgracia sí que ya me voy a tener que ir a finales o media horita más he visto la hora hemos visto algo antes de que digas eso hemos visto algo y has enseñado algo que no has contado y dicho nunca en tu stream que he enseñado algo perdón perdón no he entendido hemos has enseñado algo y contado algo que no lo habías hecho todavía en tu streaming bueno mira precisamente mucha gente me había pedido esto que era básicamente una foto completa y yo puse una en el panel de acerca de pero era una foto muy escueta o sea no se veía tanta cosa exacto o sea que se puede decir que por primera vez he enseñado literalmente el setup no pues me alegra porque porque así tenía aquí porque pues bueno muestra un poquito que es que me alegra indirectamente sin saber la letra pequeña pues yo sé que estás cómodo con todo esto y para mí es un placer que hayas nos hayas ofrecido esto después de lo que nos cuentas muchísimas gracias y lo dicho ya ya si quieres hago una reflexión final acerca también de redes sociales porque mucha gente me ha comentado oye tío esto se te da bien bueno independientemente de si es cierto o no oye estaría de puta madre que hicieras streams IRL in real life tú conduciendo en el coche sí y no porque eso es ya traspasar otra barrera excesiva porque yo salgo poco de casa precisamente por lo que te he comentado antes he vencido eso sí pero no al 100% salgo poquito de casa para ir al fútbol y poquito más y salir un poco con la pareja muy poco tú crees que yo si hago un trayecto de una hora tengo que estar con un móvil pendiente no puede ser tienes que disfrutar un poco también de la vida y tú precisamente tú eres profesional de esto pero has dicho que sábado y domingo nada de puta madre tienes que tener la mente puesta en otro sitio no estar siempre pendiente de esto y es el peligro que tienen las redes sociales que llega un momento que ya no sabes separar y en mi caso yo lo tengo muy claro nada de streams de IRL máximo una hora y media o dos cada día o cada dos días y si hay veces que me tengo que pasar una semana sin hacer stream me paso una semana claro claro no no evidentemente ahí es donde está separar el hobby de dónde quieres llegar yo pues me lo propuse he tenido es como un proyecto más algo un tiempo de esto que no me tomo un año sabático bueno yo no sabático pero sí a full y a ver hasta dónde llega y de momento pues me gusta porque al final pues es tú nunca sabes hasta dónde vas a llegar pero tienes alguna pequeña meta ya no en stream puede ser la vida y en stream o podrían ser las dos cosas tienes algunas metas joder va a sonar muy típico pero a uno diría ser feliz ser no sé qué no yo voy a decir tener salud porque a ver no voy a entrar mucho en detalles más o menos tú ya sabes una cosa por privado porque te la tuve que comentar pero lo voy a resumir en eso tener salud y por desgracia es la única cosa que no quieres no puedes comprar con nada y te voy a decir ahora sí que es la última reflexión final que me enrollo muchísimo hay gente que se ha pasado por mi stream y me dice oye no entiendo cómo el rubius puede estar triste el rubius está triste porque tiene una enfermedad que se llama depresión y que tú no la puedes curar con 20 millones de suscriptores o con 40.000 viewers en Twitch no la puedes curar de esta manera la puedes curar con mucho apoyo psicológico psiquiátrico etcétera y aún así es difícil de cojones la reflexión es si tenéis salud aprovechad al máximo porque nunca sabes cuándo te va a dar la vida un revés y a veces esos reveses pueden ser muy jodidos así que mi meta suena muy típico pero es la realidad es tener salud y con eso me conformo muchísimo lo apoyo muchísimo David porque lo conozco de cerca de lo que me contaste y otras cosas que pasan en la vida que yo mis suscriptores mis seguidores la gente que viene aquí las conoce lo saben algunos y llevo un tiempo llevo un tiempo estos meses atrás justamente diciendo eso tío que ya no cambio por nada el pedir salud cuando yo veo ahora la gente me entran recuerdos de cuando las navidades la noche vieja las celebraciones que la gente dice salud salud por favor salud hostia tío salud estoy contigo al 100% y se me pone la piel de gallina te lo juro porque es el mayor valor es el mayor valor es el mayor valor sin duda y nada y aquí la gente dice lo mismo así que pues David no te voy a quitar más tiempo no te voy a robar más tiempo porque creo que te vas a ir sin gasolina no te preocupes pero yo creo que sí o sí hay que despedirse deseándole salud a toda tu comunidad con agua bendita por supuesto sí que oye te estaban además contando lo de cómo tienes que hacer con lo de limpiarlas y demás ¿no? hostia sí, sí te has pasado increíble eso es que estaba está un buen rato viéndote ¿vale? mientras seguía haciendo las cosas y preparando un poquito todo para esto y nada más y nada David autoescuela farruquito vamos a hacerle una pequeña promo más de verdad que gracias por enseñarnos tener el la primicia ¿no? de la premiere de enseñar de estas fotos desde ahí pero debo darte gracias y me alegro que hayas ido aquí porque ya digo que es el que para ver setups y demás aquí lo hacemos mucho y creo que es algo que gusta en Twitch y el tuyo es un algo que ya debíamos dedicarle un tiempo una hora que has hecho con nosotros ahí te hemos puesto la promo chicos dejarle un follow a este señor porque os lo digo es un es un stream súper súper chill o sea puedes estar ahí tranquilamente haciendo lo que sea te va a leer y además es que me divierte porque llevas ahí el Eurotrack o sea es como si vas en un car y me gusta de verdad así que chicos muchas gracias a la comunidad de farruquito de David gracias por estar gracias por el chat nosotros vamos a seguir en el directo yo os dejaré unos clips un momento para poder despedirme con él y y nada más de hecho quería terminar con esta canción oye una cosa más a ver lo del cinturón de quién fue la idea de poner un cinturón de verdad te juro que fue mía pero porque me la dijo un espectador ahí está la trampa vale yo quiero además despedirme con esto a ver a ver si lo tú no lo vas a ir pero la gente a ver te lo vas a ir en el streaming a ver si lo puedo poner en el streaming con el cinturón protege tu vida lo oigo eh protege tu vida ahí la tenemos te lo has preparado bien mítica canción los que ya peinamos alguna cana nos acordamos de esto ya tengo un clip por ahí todo de ponte el cinturón me puse un ponte el cinturón con la voz de bebé o sea fue un buen clip así que chicos familia muchísimas gracias nos despedimos con ponte el cinturón con David autógrafo arroquito verdad David muchísimas muchísimas gracias gracias a todos nosotros vamos a seguir aquí ahora tomamos un minuto de descanso y de verdad te vuelvo a pedir otro ratito otro día mira yo creo que la semana que viene estamos haciendo un reaccionado yo te hablaré te hablaré por stream por donde sea para ver si ese día te quieres venir montamos la cámara y juntos tú y yo vamos a reaccionar el setup perfecto tío darlo por hecho muchísimas gracias a ti y que sepas que para una persona como yo no es fácil estar a gusto en este tipo de situaciones una entrevista vamos a decir aunque más bien ha sido una charla y por eso he estado tan a gusto ahora ya como persona te digo que eres un tío encantador y me ha gustado mucho estar aquí besito y me alegra nada nos iremos conociendo de verdad que a mí también yo o sea es algo muy bonito de twist se hacen amigos se hacen amistades y además igual cuando veamos setups igual se te ocurren a ti ideas para lo tuyo que para asumar un setup nunca se acaba un pozo sin fondo puede ser puede ser de verdad David nada más muchísimas gracias guapo de verdad buenas noches muchas gracias a todos chicos estoy enseguida con nosotros no me colgues tú en discord vale que ahora yo lo dejo aquí todo claro un momentito perfecto un abrazo con el cinturón protege tu vida tu seguridad es muy importante con el cinturón protege tu vida su seguridad es muy importante con el cinturón que la cinturón tiene que ser un cinturón que la cinturón que la cinturón ya la cinturón con la cinturón Gracias.